A mi me llamo la playa, es por eso que esta noche no se escapa Voy al centro a divertirme con mis panas, unas birras ocho en pitas de casalla Cuantas noches de tiú me van a esclavizar en esta locura huyendo de lo invernal Todos nos paseamos ligeritos de ropa y copa a copa nos acabamos por liar Oye, no me seas vieja, que necesitamos buenas vibras, menos quejas, 20 puntos, no me jodas Queremos onda, hacer el chorra, toca un poco y pasa la gorra, que ahí no sale mínimo una ronda KPM esta en la playa y el TCC nos sobra, cobramos y si no contenernos nos sobra Y es por eso que yo quiero tú, quiero tú Y es por eso que tú quieres mi, quieres mi Y es por eso que te encontré a ti, solo a ti Toda esa vibra que me hace sentir Y es por eso que yo quiero tú, quiero tú Es por eso que tú quieres en mí, quieres en mí Es por eso que te encontré a ti, solo a ti Toda esa vibra que me hace sentir ¿Qué tendrá el sol? ¿Qué tendrá en las olas? ¿Qué tendrá la marea de tu rebella Santa Pola? Que si te tomas, tocame los huevos Ya no controlas, serán las horas que son Aunque estamos todas locas Ganas pocas de meterme en depresión Si no te jodas de música es pura obsesión Obsesionado con tu dulzura estoy yo Amor de verano, eres como un colocón Pum, quito el palo, menuda canción Como me la suda, loco, así soy yo No me hace falta demostrarte mi rollo Escucho de todo y todo lo trastoco Con, con, cola Hay coca en el suelo y pasaron las piradoras Dora la exploradora, yo soy más despil Y si no, buscame people que se sepa divertir Es por eso que yo quiero tú, quiero tú Es por eso que tú quieres en mí, quieres en mí Y es por eso que te encontré a ti, solo a ti Toda esa vibra que me hace sentir Es por eso que yo quiero tú, quiero tú Es por eso que tú quieres mí, quieres mí Es por eso que te encontré a ti, solo a ti Toda esa vibra que me hace sentir ¡Suscríbete al canal!